¡Y dice así! ¡A la la la! ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡Mentira! ¡Mentira! No me has olvidado nada Si hoy conmigo no estás Es que te falta el valor No fijas, no fijas Sé que en noche de tristeza Tú siempre de mí te acuerdas Y necesitas mi amor Sé que soy algo que lleva muy dentro Ya no trates de olvidarme No te martirices más Sé que soy algo que lleva muy dentro Ya no trates de olvidarme No te martirices más No mujer, no te martirices más No mujer, no te martirices más Ya no trates de olvidarme Porque sé que no podrás No mujer, no te martirices más Esa vida que tú llevas Te está haciendo mucho mal, hay mucho más No mujer, no te martirices 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 más Alá, 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 alá Alá, 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 alá No mujer, no te martirices más